¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK Y bueno chavales, el otro día dije que iba... No sé, bueno, no sé realmente si lo dije, pero bueno Dije que iba a hacer un vídeo así con un poco más de... De guerra, ¿no? Que de todos los vídeos que he subido ninguno salgo aquí reventándome a hostias con nada y... Y todo eso Y bueno, yo tenía pensado, ya que tengo aquí... ¿Qué cojones, tío? A ver... ¿Por qué estáis aquí? De todos los sitios que hay, ¿por qué estáis aquí? Encima afuera, ¿sabes? De verdad Mira aquí con vuestros hermanitos, aquí, al ladito Más Más ¿Solo ha venido uno? ¿Y el otro retrasado? ¿Dónde está? ¿Por qué te quedas aquí, tonto nabo? Son demasiado tontos Demasiado Mucha velocidad para... Míralo, míralo ¿Qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué por ahí? Tienes... Mira, mira cuánto espacio para ir Y tienes que ir por en medio del T-Rex Si es que, mira, tenemos que hacer como los tontitos Así un poquito por aquí Para que tenga así el rango para girar Como un buen retrasado Si es que es subnormal Si es que tiene que ser subnormal Literalmente es subnormal Míralo Normal que provengan... Las gallinas provengan de ti Así de tontas son Si es que tiene la misma pinta Una gallina es muy parecida a un raptor Y el que cuestione eso Es que no entiende de evolución Vale, aquí Más cerca Ahí De verdad, a veces se me hace imposible El tema de... De aguantar estos retrasados Es difícil Es difícil Aunque no me parezca Vamos a subirles así un poco la vida A los que se les pueda subir Porque son de papel Y bueno El tema de hoy es que íbamos a coger los raptors Y iban... Bueno, a todos los raptors Íbamos a hacer algo divertido ¿No? Íbamos a ir en manada A reventar cosas Deja de seguirme Datequito Y eso, que íbamos a ir en manada A reventar cosas A ver, a ver ¿Cuál era el raptor de mayor nivel? Es esta, la hembra Lista para aparear en cuatro horas Vamos, que has tenido un huevo Y lo más probable es que se haya muerto, ¿no? Porque aquí no veo nada Perfecto Debería deshabilitar el apareamiento Pero es que me da una pereza Deshabilitarlo Y habilitarlo Y luego deshabilitarlo Soy muy perezoso Las cosas como son Vale A ver, vamos a coger a... No, tú no Crack Tú te vienes conmigo Tú te vienes conmigo Y todos estos se vienen conmigo A ver, lo bueno sería Tener un ejército Aún mayor de raptors Porque sería mucho más divertido Pero bueno Prácticamente Vamos a comprobar Cómo sería con estos Son, creo que ocho Contándome a mí Vale, menudo Lag ha habido en un momentito A ver Vale Vale Lo divertido será Para que todos crucen Esta parte Porque con lo tontos que son Algunos se va a quedar atascados seguro A ver Vaya Ninguno se ha quedado atascado Vaya Eso sí que no me lo esperaba Creo que no, ¿no? No No se ha quedado ninguno A ver Somos aquí Uno, dos, tres Sí, somos los ocho Que tenía que haber A ver Había alguno más Pero el otro día se murió Así que Tampoco me lo tengáis en cuenta No, estaba probando cosillas Tenía que probar unas cosas Y pues, no Por desgracias de la vida Se murió Y ya está Ya sabéis que Si apretamos la C Nos da como un bono Como de correr más Y atacar más rápido A ver ¿Qué se llama? Compañero de manada Realmente Exactamente No sé lo que Venga A la próxima vas Y atacas Pero Cogedla, hombre Vale Madre mía Pobre Anaconda No debiste hacer eso Sinceramente Vale Esto tiene pinta De que nos lo vamos a pasar Muy bien No, sí Nos lo vamos a pasar Nos lo vamos a pasar Genial Madre mía Como devoran, ¿eh? Son máquinas de devorar No, sí Se han vuelto locos Se lo comen todo A ver, ¿este? Así un toquecito ¿Vale? A ver No hay cosa Que me dé más gracia Que Espérate Espérate Ven, ven, ven Ven, ven Bichito, ven No te vayas No te vayas ¿Tienes miedo? A ver, lo que decía No hay cosa Que más gracia me dé Que tú ataques a algo Y que venga una manada De algo Y empiece a ayudarte A reventar cosas De verdad Me da Me da muchísima gracia En serio ¿Por qué? No lo sé Pero es que Me hace muchísima gracia Que yo ataque a algo Y de repente Vengan 400.000 así A atacar a algo Es que me hace muchísima gracia Me da como ilusión Una pequeña ilusión Venga, atacame, bichito Si sé que tienes ganas Míralo Qué asco de bicho Muérete, hombre No tiene sentido Y eso que aún No nos hemos dado El buffo ese Que quería probar yo La verdad Pero bueno Parece como que va Así medio lagueado Pero es porque Nos está siguiendo Literalmente Una manada entera De cosas Así que ¿Qué cojones? ¿Este se ha muerto ahora? ¿Inconsciente? No entiendo nada A lo mejor lo han dormido Es posible que lo haya dormido La... ¿Esto qué es? Raptor Art De Animated Series Costume Ah, a lo mejor es por Verme esa cosa Que habían sacado ¿No? Puede ser Puede ser A ver Esto se puede colocar aquí ¿No? Es como un disfraz Ah, vale, vale, vale Ya decía yo Que se veía como el culo ¿No? Pero bueno Ahora se ve mejor Está chulo La verdad Es como un pequeño disfraz Que le da así Un toque creativo ¿No? Dentro que cabe A ver Prefiero el toque realista Pero sinceramente Me voy a quedar con este Porque me hace No sé Me hace Especial ilusión No sé Se ve divertido La verdad A ver Me gustaría que se despertara El Raptor Y no sé cómo se ha dormido La verdad O a lo mejor es de ayer Porque a ver Si me pongo aquí a contar Creo que somos ocho ¿No? A ver Está difícil contar A ver Son Tres Cuatro Cinco Seis Siete Sí, somos ocho Ah, y con ese nueve Bueno, pues ese no sabía Que estaba ahí La verdad Es más Lleva ahí desde ayer Y ni se ha despertado El puerco Así Ahí se va a quedar dormido Aquí hemos Aquí hemos venido A atacar cosas No haber dormido A un Raptor Pero dejadme subir A ver Lo malo es esto No A ver Esto es imposible Dejadme pasar Me cago en vuestra estampa Y en la madre Que os parió ¿Y eso qué es? El que llevo yo La verdad A ver Dejad de molestar Dejad de molestar Seguidme a mí A ver ¿Quién más queda por aquí? Bueno Unos me siguen a mí Otros siguen a mi Vaginator Así que Está Gucci Para que veamos Quién es el jefe de la manada Es el que lleva el disfraz Y será más fácil Y no sé por qué Va esto un poco así Lagueado Sinceramente Creo que es por iniciarlo Hace poco Pero bueno No pasa nada Vamos a darnos el bono este A probar ya las cositas Es de nivel 60 A ver Voy a admitir Que con este juego Me lo paso muy bien Con algunas cosas De verdad El tema De abusar Sexualmente De algunos Dinosaurios De verdad Me hace especial gracia ¿Por qué? No lo sé Simplemente me hace gracia No tiene No tiene más sentido Me hace gracia El tema de poder abusar De este tipo de cosas Que a ver Al fin y al cabo Yo creo que si tuviese más Más Raptor Sería aún más divertido ¿No? Y si fueran de más nivel Pues sería aún más divertido Pero bueno Tened de cuenta Que hemos estado desconectados Un tiempo Y además Pues Muere puercos Sí, sí, sí Toma, toma Vale Eso se habrán cogido Ya empezamos Vale Menos mal Vale Cosa que veamos Cosa que matamos Excepto el pavo este Que hay por aquí Que Ah, no es un dodo Pues estás muerto Compañero Toma, puerco Ya no hay dodo Venga Así se extinguieron los dodos A base de maltratos Seamos sinceros Se extinguieron así En verdad ¿Eso qué es? Ah Dildofosaurios Vení Vení con papi A ver ¿Dónde está mi manada? Venga Mira, son tres ¿No? Somos un tres Contra Contra ocho Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap A ver, imaginaos unos raptors, no sé, todos nivel 100, ¿no? Al fin y al cabo, el único que tengo así alto es este, que es de nivel 70, ¿no? Tienen poca vida, son de papel, hay que admitirlo, pero es muy divertido jugar con ellos. Sobre todo cuando notas que hay días que no sabes qué hacer, pues coges unos cuantos raptors y a divertirte. Aunque bueno, muchas veces también cojo al Terres y al Spinosaurio y pues también me divierto bastante, pero con los raptors es como que no es tan monótono, ¿no? Empiezas a reventarlo todo y te quedas tan a gusto. Toma, toma, puerco. Toma, puerco. ¿Ves? Es que es más divertido, ¿no? Con el Spinosaurio es empezar a hacer así todo el rato, pa, 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 y lo arrasas todo. Y con los raptors, pues, empiezas a correr, revientas, viene tu manada, te das bufos, te das cosas. Y eso, eso, eso está guapo. ¡Muere, puerco! Antes de que te vayas volando. Es que no te da tiempo ni a volar, compañero. No te da tiempo ni a volar. Una casa de piedra. Yo creo que Potek con su Magmasaurio podría reventarla, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno, creo que esta casa es suya. Creo que es de su clan, de su antiguo clan. Bueno, antiguo clan no, de hace tiempo de ellos. A ver. Propiedad de Jono Tribe. Ah, pues no. Demolición permitida. A ver, obviamente esto se puede hacer con un pico o con algo así más grande que, no sé, un raptor, supongo. Pero bueno, tampoco lo voy a tocar, no vaya a ser que me busque un problema, ¿no? Ahora mismo no estamos para problemas. Ya, mira cómo corren por el agua. A ver, esta skin se ve guapa, la verdad. Se ve bastante chula. ¿Tú qué eres? Mira, estos pájaros son más molestos. Ven, 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 ven. Sí, sí, ven. Ven aquí. Esos pájaros, en serio, son muy molestos. Y las pirañas igual. Todos muertos, todos muertos. Cosa que vemos, cosa que mueres. Es que se lo comen todo. Así son los raptors. Si se mueve algo, nos lo comemos. Easy peasy. A ver, creo que le podemos quitar el gamma, ¿no? Vale, sí. Es que así no se ve tan brillante. Es como un poco molesto. Ah, vale. Teníamos que ir a recoger el... Este no es, ¿no? Teníamos que ir a recoger el otro raptor que nos habíamos dejado por ahí. Que es el noveno. Y no sé. Si pudiésemos hacer más hembras para poder criar un poco más, estaría bastante chulo, la verdad. Me gustaría bastante. A ver, si ayer visteis un poco de lag en lo que viene siendo el vídeo, es porque Windows es muy molesto, la verdad. Cada vez que quiera actualizar algo, pues... Mira esto. ¿No? ¡Estáos quietos! ¡Estáos quietos! No, no, no. A ver. A ver, si se ponen a romper eso y salen los dinosaurios que hay dentro, se liaría una bastante parda. Así que... A ver, dejadme pasar. Quiero ver si le han metido algo de vida o algo. No, es que... No sé por qué atacan eso, si no se puede realmente. Pero bueno. Lo han intentado hacer, así que son unos cerdos. Las cosas como son. Vale, menudo lag. Impresionante. De nada sirve tener un buen PC, eh. No sé. Es como que este... Este juego consume bastante, eh. Al final me voy a tener que comprar aquí un PC de 400.000 euros. ¿Me sigues o qué? Deja de mirar ahí la pared. Que tenemos que recoger al otro hermanito. ¿Qué cojones? Mira, de mientras ha... Ha respawneado un Triceratops. Ahí. A ver, tenemos que subir a los raptos de nivel. Por eso los saco de paseo, así atacarlo todo, ¿no? Porque así, cuando llegue el momento de hacerlos... Así, aparearse, ¿no? Cuando tengan los huevos serán de más nivel y más cosas, ¿no? Y como que los raptos saldrán de más vida, más daño, más velocidad. Bueno, eso de la velocidad lo cuestiono porque realmente no sé si es verdad. Pero de más vida, sí. Eso seguro. De más vida y de más daño, según los stats que les subas y con quién lo apareas. ¿Qué hacéis? Venid pa' aquí, hombre. Mira cómo saltan. Mira cómo saltan. Parecen conejos. Muere, puerco. Muere, puerco. A ver, no queda ninguno por aquí, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Dónde van? Espérate que se han esparcido. ¿Qué hacen? Están... Están locos. Yo no entiendo nada. Lo que acaba de pasar, sinceramente, no lo entiendo. Se han ido corriendo hacia el bosque. Han vuelto. Han despedazado al parasaurio. No sé. Yo creo que han ido a divertirse un rato. Madre mía. Menos mal que hemos podido salir de ahí. Mira, mira. Muere. Muere, puerco. Muere, puerco. Dejamos muerte detrás de nosotros, ¿eh? Y delante. Da igual. Si es que tiene que ser divertido llevar un montón de estos bichos. El problema, claro, está que si hay algún dinosaurio que tenga daño en área, así, estilo magmasaurio que viste esa ayer que tiene como daño en área o una explosión. Vale. Se ha despertado. ¿Qué? ¿Qué tal el sueñito, eh, crack? ¿Has dormido a gusto? Sí, literalmente es uno de los nuevos. De estos que no hemos tocado porque tiene 200 de vida. Cuando lo normal sería llevar unos 500, 600, ¿no? ¿529? Sí, unos 600. Pues son de papel. Hay que subirles la vida. Si no, literalmente se mueren. Porque un golpe de un terrestre, yo creo que los mataría. Un solo golpe. No sé. Tendríamos que llevar, pues, raptors un poco... Bueno, un golpe no. ¿Eso qué es? Ah, pensaba que era un... Un este salvaje. ¿Dónde vas, crack? No sabes dónde te has metido, amigo. No debiste meterte por ahí. Y yo tampoco. Ah, qué molestia. Dejadme salir. Qué molestia, en serio. Bueno, ya que estamos, le subimos aquí la vida. Vale, unos 600 de vida. Lo bueno sería llegar a 1.000. Yo quiero llegar a 1.000 de vida, ¿no? Por ejemplo, sería... Mira, este va incluso con chatarra encima. Y paneles de... Bueno, cosas. Cosas buenas. Cosas interesantes. Cosas bastante útiles. Y eso. Para mí lo óptimo sería llegar a 1.000 de vida. Porque así te aseguras que no maten tan fácilmente al raptor. Porque el daño da igual. Te da bonos de manada. Te da bonos de... De la habilidad esta especial. Te da un poco igual, ¿no? Tienes velocidad de ataque. Velocidad de movimiento. Daño extra. Te da un poco igual. A ver. Salid de ahí, hombre. Salid un poquito de ahí. Dejad a mi... A mi compañera en paz. Que la pobre está ahogada. La estáis ahogando. No hacía falta que me acompañaseis hasta aquí. Solo iba a beber agua, ¿eh? Fieras. Aunque bueno, la verdad... ¿Os apartáis de ahí, por favor? Vale. Menos mal. Creo que ya puedes salir, ¿no? ¿Puedes salir ya de aquí? Si no se ha acercado mucho, sí. Entonces, el otro día llevamos como 10. Como 10 de estos. El problema es que nos lo mataron. Así que, F. Pero bueno, no pasa nada. No me gusta adentrarme mucho en el pantano. Porque aquí hay unos cocodrilos... Que los putos te sacan de la montura. Saltan y te sacan literalmente de la montura. Nada, aquí nos tiramos todos contra todos. Pececitos... Da igual. ¿Qué hace caminando por el agua? ¿Literalmente? Mira las pirañas como atacan las cerdas, ¿eh? Dan asco. A ver qué niveles son estos. No, 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 no. Niveles. A ver... Nivel 116. Creo que es un nivel demasiado alto. Nivel 12. Nivel 8. A ver, si tuviera por lo menos todos los raptos a nivel 50. No dudaría en liarme de hostias con estos. Pero sabiendo que tengo un... Un raptor de nivel 29 con 200 de vida. Es como que me echa para atrás, ¿no? Si por lo menos tuviese 400 o así. Pero es que tiene 264. Tampoco sé lo que meten estos bichos. Que mira usted, señor. Tampoco sé lo que meten estos bichos, la verdad. Pero... Bueno, ¿qué cojones? Vamos a por ellos, ¿no? Nos damos el bono y vamos a por ellos. Vamos a ver. Este es de nivel 8. Vale. El problema es que están muy juntos, ¿no? Me da como cosilla, ¿no? Pero mira, vamos a intentar rodearlo. Nos damos el bono este. Y vamos primero a por el más grande. Vale. Este no era el más grande, la verdad. Vale. Este es el de nivel 100 y algo. Este es el que más difícil será de matar. Como veis... Es más difícil hacerle heridas, la verdad, ¿eh? Ah, era normal que nos matara al de nivel 30, ¿no? Literalmente no tenía vida. Pero bueno, menuda paliza le acabamos de pegar al de nivel 116, ¿eh? Es que, madre mía, ha sido glorioso. Ha sido literalmente glorioso la paliza que se... Ya, ya, ya. Dejad de atacarlo todo, hombre. Ya está aquí la manguerita. Pues nada. Cosa que se cruza, cosa que muere. Matadlo todo, matadlo todo. Que esto nos da buenos niveles. A ver, este es de nivel... Bueno, este también se muere. Aquí lo vamos a matar, torno. Carne prime, carne premium. Queremos cosas. Queremos cositas. Si es que son metralletas de ataque. Son metralletas. Vale. No os adentréis demasiado ahí en el río. No me gusta. Compañeros. No os adentréis. Era nivel 120. Bueno. Pensaba que iba a tener más... No, si... Aquí todo el mundo lleva, ¿eh? Incluso la anaconda esta se ha llevado. Una buena paliza. Pero bueno, vamos a intentar salir lo más rápido del pantano que podamos. Porque si no, se va a liar. Y tiene pinta de que se va a liar. Tiene pinta de que se va a liar un poco porque están en el agua y aquí hay cocodrilos y demás. Así que no me gusta mucho el tema y si podemos salir ya, pues salimos, la verdad. Porque ya hemos hecho aquí el paripé que queríamos hacer. Es demostrar que nos podemos cargar un... No sé cómo se llama. Pero literalmente es un tanque de nivel 116. Porque al nivel 116 ese bicho tendrá bastante vida, supongo. Porque el que tengo yo en casa tiene lo suyo, ¿no? Pero bueno, lo hemos reventado todo, literalmente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no. ¿Esto qué? ¿Es una semilla? ¿Qué chingados es esto? Bueno, la cuestión es que no... No, es que... ¿Qué es esto? Espérate, vamos a apartar estos. Dejen de molestar, señores. Venid aquí. Sí, ahí, justo. Como veis, literalmente pesamos un huevo. Ahora mismo no podemos ni andar. No sé si esto será para recoger vallas o qué. Sinceramente, voy a mirar. Pero esta planta no la había visto yo en mi vida. Literalmente. En lo que llevo de juego... ¿Eso era mi móvil? No, no. Ah, pues sí. Literalmente daba vallas. Qué raro. Y no, no era mi móvil. No sé qué estaba vibrando por ahí, la verdad. Y no, no era ningún... Ningún objeto raro. A ver... Ah, semilla de planta tipo X. Para hacer crecer una planta de... ¡Ah, Dios! Las defensas de... Vale, vale, vale. Estas son las plantas que estaba buscando yo. Vale, vale. A ver, hace tiempo que estoy buscando yo estas semillas. Porque son así tipo defensa, ¿no? Digamos que... Digamos que nos ayuda a defender un poco. El único inconveniente es que... Ahora, si plantamos estas semillas... Tendremos un pequeño problema porque no podrán venir nuestros amigos, ¿no? Nuestros amigos que nos suelen ayudar... No podrán venir, así que sería un problema. Montura de rap... Montura de raptor... Ah, vale, vale. Nada. El raptor que hemos recogido antes, supongo. Pues nada. Me gusta. Me sirve. Hemos encontrado... Vinimos buscando cobre y encontramos oro, la verdad. Yo no sabía que aquí se podían encontrar esas semillas. Es más, ni siquiera sabía cómo se conseguían las semillas, ¿eh? Pero por lo que he visto están por los pantanos, ¿no? Creo que sí. Tienen buena pinta. Seguramente se críen a base de fertilizante y... Y todo este rollo, ¿no? A ver, cosita que vemos, cosita que atacamos. Todo es experiencia, ¿no? Pero bueno, vamos con esporas, así que... Vamos a intentar criar esas plantas. El único problema es que tendrá que avisar a Apotec de que no se acerque mucho... Porque esas plantas son más agresivas que su madre, literalmente. Cosa que ven, cosa que explotan, ¿eh? Madre mía. Nuestro mini ejército está creciendo, literalmente. A ver. Algunos se quedan atascados, seguro. Aquí. Mira. Ya se ha quedado uno atascado. Todo un clásico. De verdad, tiracoleo aquí molestas demasiado, ¿eh? Amigo. Ven aquí. Ven aquí porque ya es la segunda vez, o la tercera, que me bugueas Raptors y ya empiezas a molestar. Más. Aquí. Castigado. Perfecto. Perfecto. Que conste que no le tengo rabia a los tiracoleos. Me gustan bastante. Están bastante chitos. Vale. Ven aquí. A ver, os preguntaréis por qué lo pongo aquí. Y es lógico, ¿no? Está cerca del bichito este que nos da experiencia potenciada a todo lo que hay alrededor, ¿no? Y cuanto... A ver. A esos se los da y a estos no. Tiene un rango, obviamente. Si no, estaría muy roto que se lo diera a todos tus pets, ¿no? Pero bueno. Vale. Esto no tiene nada que hacer. A ver. Ese debería... Ahora que lo pienso, deberíamos atraparlo. Porque ahí molesta un chingo. Vente con papi. Que ahí molestas. Joder. ¿Qué lo tengo que hacer? ¿De lado? ¿Así? ¿Con la pierna? ¿Qué más da? ¿Dónde lo hagas? Igualmente lo cogemos. Es que no tiene lógica. Vale. Un terrestre 224. Que es buen nivel, diría yo. Para mí sí. No sé cuál es el máximo nivel de los dinosaurios, la verdad. Porque he visto que hay dinosaurios de nivel 1000 y 100.000. Así que yo ya no sé si creerme eso. Pensar que me están troleando o que yo soy un novato. Pero bueno. Tampoco le voy a dar muchas vueltas. Lo primero que voy a hacer es plantar semillas de planta tipo X. Madre mía. Tiene pinta de que lo van a reventar todo. ¿Esto se consume? Vale. No tiene fecha de caducidad. Vale. Porque son semillas. Vale. Vamos a ver si las plantamos. Entonces tendremos una buena defensa. En caso de que alguien se acerque, le van a partir la madre. Vamos a poner por aquí unas... Vamos a tener que quitar en serio... Bah. Que es cáncer. De verdad. Tenemos que expandir un poco todo esto. Que si no... ¿Las torretas pueden matar nuestros dinosaurios? No, no. Supongo que no. No sería muy lógico. Pero bueno. Vamos a quitar a los pinches águilas de ahí. Más que todo, por si acaso. Como vea que las torretas me maten a un dinosaurio, os juro que vengo con un machete y corto las plantas. Sin pensármelo dos veces. Vale. 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 Bastantes vallas narcóticas. Diría yo que hay bastantes. Bueno, 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 bueno. Vamos a coger también la semilla para que no crezca nada más. No sé si se morirán o seguirán haciendo, seguirán produciendo o qué. Pero lo que voy a hacer es quitar esa valla, esa semilla para que no, para que no crezca otra. Pues esa ala tiene más bugs, chaval. Vale. Esto también me lo llevo. Vale. Sí, ya sé que me estoy sobre esforzando. Ya sé que mi personaje es incapaz de llevar unas cuantas vallas. No sirve ni para eso. No sé por qué tengo bajones de fotogramas y me lo dice el Streamlabs. Y ahora que digo eso de Streamlabs, hace un montón que no streamea, pero sinceramente me da pereza. Prefiero subir videitos que estoy más a gusto, no sé. Yo soy diferente, por ejemplo, a Ibai, ¿no? Él prefiere streamear, yo prefiero, pues, estar tranquilito. Vale, ponemos todas estas vainas locas. A ver, me voy a coger esto. Sí, aquí dejo cuatro. Vamos a coger un poco de carne podrida. Bueno, un poco. Tenemos aquí un montón de carne podrida. Me voy a aprovechar para hacer narcóticos como un enfermo mental. Ya que mi compañero no entra, me tiene aquí abandonado. Soy el único que juega ahora mismo. Estaría bien que vosotros, como buenos suscriptores, entráis aquí en este mapa a jugar conmigo. Yo estaría encantado. Os invito a jugar conmigo, que es diferente. Yo os invito a jugar conmigo. Vale, esto por aquí. Vale. Estaría chulo, en verdad, hacer un mundo con suscriptores. Nos lo pasaríamos bastante bien. Ya que vosotros tenéis más experiencia que yo, me vendríais bien también. Y así haríamos aquí un ejército. Imaginaos, haríamos un ejército de suscriptores contra los jefes que hay aquí. Bueno, jefes, cuando digo jefes me refiero a los jugadores. Yo los llamo jefes porque están mamadísimos los putos. Tienen de todo, literalmente. Cualquier cosa que te puedes imaginar, ellos lo tienen. A ver, una semilla la voy a guardar. Aquí mismo. Y esto lo quiero plantar ya, literalmente. A ver, tenemos que poner también lo del agua. Porque si no ponemos lo del agua, pues veo difícil el tema de que salga una planta. A ver, podríamos demolerlo, pero le tengo bastante cariño. Bueno, vamos a mirar que cuesta hacer un esto. Un macetero. ¿No podemos hacer macetero? Dime que tengo... Tengo desbloqueado. ¿Esto cómo se llama? Vamos a ver. Espero que se llame macetero, ¿no? Si no... A ver... Pasarela... Basura, basura, basura. Montura de manta. ¿En serio hay una montura de mantarraya? Porque sí que he visto mantarrayas por aquí, pero... No tienen pinta de ser... Vale, huerto pequeño. Vale. Se llama huerto. Pues bueno, de toda vida se llama macetero, pero bueno, no pasa nada. Huerto mediano. Creo que esto necesita un huerto grande, ¿eh? Huerto grande para hacer crecer una planta de defensa aterradora. Vale. Un huerto grande. No lo tengo desbloqueado. Pues nada. A gastar endagramas. No pasa nada. No pasa nada. Fibra, madera, paja y piedra. Perfecto. Me acabo de gastar 15 endagramas para prender un macetero que Wasowski sabe hacer, pero como no se conecta, pues... Nada, me toca a mí juguetear un poquito. Lo suyo sería poner... Un montón de plantas, ¿no? Pero si ponemos 3 o 4, igualmente está bien, ¿no? Ya que tienen su veneno y todo eso, nos vendría bastante bien. Vale, nos falta la madera. Vale, madera y... Piedra. Creo que la madera está aquí y la piedra está aquí. ¿Puede ser? Vale, la piedra está aquí. Vamos a coger más piedrasita. Ya sé que estoy sobrecargado, pero no pasa nada. Vale, vamos a hacer aquí los huertos. Huertos. ¿Cuántos podemos hacer? 4. Pues hacemos 4. Claro, 400 de piedra, pues... ¿Qué nos falta para subir al nivel 79? Nos falta poquito, en verdad. A ver... Aquí se desbloquea el nivel más o menos 80. Vale, 78. Aquí se desbloquea como un arco mejor y unas flechas o no sé qué es eso. Y aquí no sé qué es eso, pero tiene buena pinta. Creo que la montura del gigantosaurio... Bueno, no se llama así seguramente. Se llamará de otra manera, se desbloquea el 91. Creo que es así. Pero veo que aquí el nivel máximo es el 100, ¿eh? Y no sé qué es esto. Pero bueno, igualmente la montura podríamos intentar comprarse a Potec, comerciar con él. Le decimos, compañerito, necesitamos monturas. Y a lo mejor nos las vende. Que sería lo más probable. Potec necesita comer, así que... Necesitará comerciar con nosotros. Vamos a hacer... A ver si podemos hacer 4 más. Lo que se puede hacer. Pronto nos toca volver a farmear piedras. Y es que... ¡Qué cáncer! Nos falta paja, ¿en serio? Siempre nos falta paja. Y eso que somos unos pajeros natos, ¿eh? Vale, este era el último que nos faltaba por hacer. A ver... La madera aquí sobra. Creo que me he equivocado de armario. Que si no, luego Wazowski, si entra, me pega. No será la primera vez que me pega. Me maltrata. Muchas veces me maltrata, que conste. Vale. Venga, vamos a ver si podemos poner algo. Me siento ahora mismo hipeadísimo. A veces la escalera me da asco. Porque no te deja como trepar. Hay que hacer mil diabluras para hacer algo. A ver, maceteros. Maceteros. A ver... ¿Lo podría poner encima? A ver... Yo creo que hasta aquí... ¿Sabes qué? Vete a la verga. Me cago en mi estampa. ¿Pero cómo ha pasado eso? A ver... Que alguien me explique por qué ese demo... Porque el suelo, bebé... Es que no... No tiene sentido. No tiene sentido lo que acaba de pasar. No tiene sentido. Venga ya. A veces este juego... Me hace cagarme en todo. A ver... Vamos a ponerlo así. Vale. ¿Está irradiado? ¿Qué es lo que nos interesa? Agua... Vale. Está irrigado eso. Irradiado es... Una palabra inexistente. ¿Vale? ¿Está irrigado también? Cero de 600. Seiscientos de 600. Cero de 600. Creo que hasta aquí no llega el agua. Yo solo tengo que ver si llega el agua. Vale. Sí que llega. Vamos a ver si ponemos las semillitas. ¿Sólo se puede poner una o varias? No lo sé. A ver... Divido con uno. Vale. Vamos a poner esto. Vamos a poner fertilizante también. Y... Y a esperar. Lo único que podemos hacer es esperar. ¡Oh! Mirad qué preciosidad. Mirad qué preciosidad. Por favor. Cuando entre Wazowski. Me va a preguntar primero de todo. ¿Qué es eso? Y yo le voy a decir algo divertido. Ojalá poder atacar a Wazowski con una planta de estas. Que nada más entre y empiece a pegarle o algo. Sería de verdad lo mejor. Se mide de planta tipo X. Es que mirad qué maravilla de plantas. No sé si tienen que crecer más o qué. ¿Tienen que crecer más o algo? Es mi pregunta. Destruir cultivo semilla de planta tipo X. Ah, está germinando aún. Vale. Creo que aún le queda por crecer. Se tiene que convertir en unas plantas como un jugador que tiene por allí plantas, ¿no? Tienen que crecer así hacia arriba un poco o no sé. Eso tenemos que verlo, pero... Tienen buena pinta. Tienen buena pinta. Mirad qué maravilla de plantas. Eso sí, me pone un poco nervioso que tengan ahí unos capullos encima, pero... No pasa nada. Ah, qué rabia. Tener que volver a construir el techo, de verdad. Me da un asco. Y podemos quitar esto, ¿no? Claro. Claro que podemos. Vale. A ver. Vamos a dividir. No me acordaba que se puede hacer eso, la verdad. No lo tengáis en cuenta. Vale. Vamos a destruir también esto. Vamos a destruir también esto. Vale. Accedemos al inventario. Depositamos esto. Esto lo cogemos. Depositamos otra semillita por aquí. Aunque esto no necesita fertilizante. Esto está más fertilizado que mis bolas. ¿Para qué quiero yo poner ahí fertilizante? Estoy malgastando ahí fertilizado. A ver. Vamos a quitar también. Esto lo vamos a quitar. No vaya a ser que crezca algo. No quisiéramos, la verdad. Vale. Vale. Ya tenemos aquí unas cuantas plantas de defensa aérea. Lo suyo sería intentar poner una por los bordes. Por si viene una titano boa o algo. Pero bueno. De momento, para defendernos de los jugadores, está bien, ¿no? De los jugadores que vengan en esta parte... En toda esta parte del techo, pues estaría bien. Mira. Nuestro amigo Potex se ha conectado. Voy a decir que tengo plantas de defensa por si le da algún día por acercarse o muera, ¿no? Y no esté triste. Está bien, está bien. No sabía que se conseguían por el bosque, la verdad. Pero bueno. Está bien saberlo. Mira, le vamos a subir el nivel a nuestro gran amigo Dodo porque es un pro. Le vamos a subir la velocidad. Subnormal. Si es que mira lo que le metemos a puñetazos. Si es que le metemos un chingo. Si yo a mi amigo Wasoski le meto uno, seguramente será por la armadura, obviamente. Pero le meto mucho. Es muy débil. Eh, no me digas que aquí había maceteros. ¿Huerto grande? Bueno, había uno. Tampoco, tampoco es exagerado. Bueno, ya que está eso ahí, lo vamos a trasladar. Los dejamos ahí. Y ya sabemos dónde están. Ay, Wasoski, Wasoski. ¿Por qué no te conectarás? Ey, 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 ey. ¿Qué es esto? Flechas tranquilizantes. Y aquí también. Mira cómo se las tenía guardadas. 200 flechitas. Eso creo que era para tamear al... Giganodon. Es que no sé cómo se llama él. Que se parece al T-Rex, pero más grande. A ver qué tenemos por aquí. Más madera. Maderita. Silex. En serio, nos vamos a quedar sin techo. Ahora mismo somos unos sin techo. En serio. ¿Cuánto cuesta construir uno de madera? Por lo menos. Un techo aquí. Es un techo, ¿no? Un techo de madera. Vale, creo que nos da para construirlo. Por lo menos. Nos aseguramos de que no entre nadie. Eso es lo que quiero. Lo que no quiero es dejarlo ahí abierto para que entre ahí... Pues cualquiera. Techo de madera. A ver el techito. Vale, un techito por aquí. Vale, perfecto. Bueno. Queda mal, pero útil. ¿Qué es lo que buscamos? Que quede útil. Mírate esas plantas de defensa. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta lo que ven mis ojos, sinceramente. Esto también lo vamos a coger. Vale, tenemos bastantes narcóticos también, ¿no? Si no me equivoco. A ver... Creo que se han hecho ya los narcóticos. Tenemos 140 narcóticos por aquí. Y se están haciendo 46 más. Y aquí tenemos 147 y se están haciendo 25 más. Vale. Lo suyo sería, nada más acabar de hacerse los narcóticos, guardarlos en los cofres. Porque si por alguna casualidad de la vida alguien se cuela en nuestra casa, lo más probable es que vaya a los morteros y todo esto y los coja. Igualmente, bueno, no se puede poner pin. Pensaba que sí. Pero bueno, se meta aquí e intente robarnos las cosas, ¿no? Lo mejor sería ponerlo aquí ya que estos armarios tienen un pin, ¿no? Así que están mejor. Prefiero que tengan pin, la verdad. Así nos aseguramos que no nos roben las cosas. A ver esto por aquí. Y las cosas estas las metemos en variado, ¿no? Variedad. Vale. Se mide de planta tipo X. Impresionante. Y ahora me voy a poner a farmear piedra como si no hubiese un mañana. ¡Hemos subido de nivel! No me digas. Nivel 79. Vale. Nos vamos a subir el peso. Vale, tenemos 78 en de gramos. A ver, ¿qué era eso? Vaya, vaya. Unexpected. Flecha de metal. Y arco compuesto. De alta tecnología. Espérate, que... A ver. De alta tecnología un arco, como que no. Sigue siendo un trozo de madera y un hilo. Las cosas como son. Pero bueno. Se puede fabricar en fábrica portátil. Daño del arma. Requiere 40 puntos. Vale. Flechas de alta velocidad. No sé hasta dónde nos puede rentar eso, la verdad. ¿Y por qué no me deja esto? A ver. Si me deja hacer esto, debería dejarme hacer esto. A ver, nos estaba aquí hablando... Luego le contesto. Luego le contesto. Que no me da pereza. Que he tenido que mirar unas cositas por aquí. A ver. Esto. Vale. Cerramos la trampilla. Hay que asegurarse todo, ¿eh? Sinceramente. Si te dejas algo abierto, lo más probable es que acabe entrando aquí un puticlub entero. Un puticlub de hombres. Todo hombres. Que te monten aquí... Tremenda fiesta de gigolos. Vale. Esto también lo cerramos. Y esto también lo vamos a cerrar. Para asegurarnos de que no entre aquí ningún ser descuidado. ¿Esto qué es? Ah. Supongo que será del... De nuestro amigo Machops. O como se llame. Esto lo vamos a coger. La carne. Para ponerlo en el comedero. Nos puede llegar a servir. Esto me da igual. Esto sí que me sirve. Esto... Supongo que también. El veneno de titano va a me va a servir la piel. Bueno. Supongo que también. Esto que se pudra. Lo demás que se pudra. Sinceramente. Lo demás que se pudra. Sinceramente. Y bueno, chavales. Vamos a ir dejándolo por aquí. Como veis. Hoy hemos hecho un poquito de variedad. Un poco de ataque y un poco de construcción. Porque sinceramente lo mío era atacar y... Bueno. Simplemente estar todo el vídeo reventando cosas. Pero como he tenido la casualidad de encontrarme una semilla de tipo X. De estas que defienden tu base. Pues digo. Tengo que plantarla. Porque llevo mucho tiempo intentando intentar conseguir esa semilla. Que no sabía cómo se conseguía. Pero ahora que la encuentro. Pues digo. La meto. La meto. Sin pensármelo. Si es que necesito esas semillas. Porque cada 2x3 viene un subnormal. Que intenta entrar a la base. Y nos intenta aquí joder la vida. Así que con esas semillas. Literalmente no va a poder atacar aquí. Porque nada más se mete aquí los dinosaurios le van a meter la paliza de su vida. Porque está bien agresivo. Y entre los raptors y todo lo que hay aquí le van a meter la paliza de su vida. Y se va a quedar con la boca abierta. Que se va a comer tremenda poronga. Y bueno chavales. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo episodio.